¿Tú me trajiste los documentos del psicólogo que los discapacitó a él, de los documentos, la evaluación médica para discapacitarlo a él? En estos momentos no se los traje. No los trajiste. Doctora, ella es la que está mal porque... ¡No estoy mal! ¡Tú lo estás poniendo contra mí! ¡Hagan silencio! ¡Hagan silencio! La señora demandada fue maestra, tutora de escuela de este muchacho en su casa. Y cuando él tenía 15 años, la mamá la agarró, tocándole sus partes. Se llamó a la policía, la enjuiciaron y cumplió 3 años en prisión. Después que salió, se reencontraron y ella se quiere casar con Emiliano. Emiliano, ¿y tú quieres estar con Joyce? Yo la quiero. No la quieres, hijito. No la quieres. Estás confundido. Él me trajo una evidencia en el celular de su mamá. Su mamá no quería que se viera. No sé, hijito. No tenías que enseñar nada. Señor director, ¿pudimos bajar las imágenes? Sí, doctora. Ok. Vamos a ver las imágenes que trae Emiliano, por favor. No quiero que esté con esa mujer. Esta es una... De pavada, te va a dañar. No te quieres, ¿entiendes? No me desobedezcas. No me desobedezcas, que me vas a poner más estérica. No quieres una p... No te conviene. Eres un bobo, un enfermo. Ella no te va a ver como una persona normal. No, no. Solamente es la primera vez que le pego para que le entienda que se está casando... ¿Se quiere casar con una mujer que no le conviene? Doctora, ¿puedes...? No, no le conviene. Emiliano, ¿qué ha pegado antes? No, es una hipócrita. ¿Qué ha pegado antes? Llámame, por favor, a la doctora Vivian González y al detective Peñal. No llores, que eres una hipócrita. O sea, que no es la primera vez. Sí, es la primera vez. No digas mentiras, tú también. Pues, hala conmigo. Él sufre, doctora, hasta su lado. Es mentira, los dos están mintiendo, se están poniendo en contra mía. Ella es un monstruo. Y él no merece estar sufriendo. Tú eres una hipócrita, lloras por gusto. No lo amo. No lo amas. No lo amas. Ya, a silencio, cállate ya. ¡Cállate ya! Y no te llenes la boca para decir que eres madre. Doctora González, en este caso la madre de este muchacho no ha traído ningún documento de la evaluación que le hicieron cuando lo discapacitaron. Ella dice que él está discapacitado. Yo no tengo evidencia de ningún tipo de que lo está. No tengo el cheque. Yo no sé ni... ¿Qué tienes tú ahí sobre el escritorio? Sobre tu código. Estos son papeles que esta piruja le mandaba a mi hijo. Ah, papeles que le mandaba. Sí, escritos. Ok. Acércame los papeles, eso. Dígame. Bueno, yo no... Por lo que podemos ver aquí, ¿le parece a usted que este muchacho estaría capacitado para casarse? Es bien difícil de decir esa situación sin hacer una valoración exacta. Evidentemente su conducta no es la más normativa. Está retraído, etc. Es muy posible que tenga algún tipo de retraso. No sabemos hasta qué nivel. Tengo entendido de que estaba recibiendo clases especiales en su casa. Tenía que haber tenido algún problema de aprendizaje. Lo más importante aquí es determinar si él tiene la capacidad de consentir este matrimonio, si es capaz de identificar que aquí no hay coacción de ninguna parte o que, obviamente, no hay ningún tipo de manipulación. Para eso tenemos que hacer una evaluación de competencia. Es lo más importante. Podríamos hacer una, aunque sea no muy profunda, sino usted intercambiar con él algunas palabras para usted determinar. Emiliano, muévete hacia atrás para que esté frente a la doctora. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Emiliano, ¿en qué se parece una manzana y una naranja? Vamos, mi amor, tú sabes. ¡Cállate tú! Redondos, ¿qué es lo que tú harías si tú vas por la calle? Te encuentras una carta que está sellada, tiene la dirección puesta y un sello nuevo. La llevo a la casa, se la doy a mi mamá. ¿Qué tú harías si tú estás en el cine y eres la primera persona a ver humo y fuego? Grito. Ok. Evidentemente, el juicio de él no es el más razonable, no es el de una persona que pueda tener una inteligencia promedio, pero bueno, está por otro lado también su necesidad y su derecho constitucional de ser feliz y si él la está amando. Lo que a mí me preocupa aquí, doctora, es que siendo este muchacho, que posiblemente sí tenga algún tipo de retraso, aunque sea fronterizo, que esta persona, cuando era jovencito, pues, abusó de esa situación, número uno, de que tenía una discapacitación y por el otro, de que era un menor. O sea, y ahí es donde tengo mis dudas. Es verdad, doctora González, pero también no va a ser la primera vez cuando ocurre esto de esta manera. O sea, una maestra o un estudiante que ahora ya es adulto y que se vuelvan a reencontrar y ahora están capacitados realmente para consumar cualquier tipo de relación porque él tiene el derecho constitucional de ser feliz. Correcto. ¿Y usted qué piensa de esa entrada, Pablo, que vimos ahí? Con la deficiencia que él tiene mental también lo hace un delito a un nivel más grande todavía. Ahora, un asunto que se considera un misdemeanor, ahora se convierte... En una felonía. O sea, lo que es un delito menor se convierte en una felonía. Claro. Por eso. Y naturalmente, esto es violencia doméstica. Así es. Porque es una madre abusando físicamente y mentalmente de su hijo. No estoy abusando. No estoy abusando. No. ¿Y qué cosa es eso? Quiero ver la mejor para mi hijo. Que no es tan mongo tu hijo cuando bien supo agarrar tu celular y grabarte abusándolo como lo estabas abusando. Ella lo va a abusar. Ella. Yo lo voy a cuidar. Yo soy su madre. Quiero que él abra los ojos. Que no se engañe. Yo le prometo. Le prometo. No, le prometo. Que yo voy a cuidar de él todo mi vida. Ah, no. Que vas a cuidar. Nadie va a cuidar mejor a mi hijo que yo. Ok. Y aparte lo voy a cuidar. No, no te voy a cuidar. ¿Cuánto recibe él de disability mensualmente? 800 dólares. ¿Y a qué terapia lo llevas a él? A terapia van unas personas a darle terapia a la casa. Emiliano, ¿tú recibes terapia en tu casa? Sí, hijito. No, no te voy a cuidar. No, sí. No, no te voy a cuidar. Te prohíbe ver a Joyce. ¿Cómo? Te prohíbe ver a Joyce. Te prohíbe ver a Joyce. Pero no va nadie a tu casa a darte terapia. Eso es mentira de tu mamá. Ella lo abandonó bien feo, doctora. No, eso es mentira. Los dos están en contra mí. Ellos están mintiendo. En realidad él tiene derecho de ir a un centro para que lo ayuden a desarrollar muchas más habilidades. Ese dinero que él recibe es para él. No es de ella. Eso es para él. ¿Quién se lo va a cuidar mejor que yo? Que soy su madre. Ahora yo no estoy tratando de arrebatárselo y llevármelo. Lo que estoy tratando es de hacerlo feliz al lado mío. Esto es mentira. Tú no lo quieres. Eres una hipócrita. Ella va a ser la abuela. ¿Qué va a hacer de sus nietos? ¿Qué va a hacer de él? No, menos de ti. Uh, no. Tenemos que hacer una vida feliz juntos. Aquí hay causa probable para arrestar a la madre, ¿verdad? Sobra. ¿Por qué? Sí. Por violencia doméstica. No, no, no. Me voy a ver quién es la retrasada mentada aquí. Vamos a ver quién es. Aparentemente no es Emiliano. Por violencia doméstica. ¿Es injusto? ¿Injusto? Injusto lo que tú le estás haciendo a él. Por favor, sáquenle de la sala. Te niego la demanda a ti. Quédense ustedes dos aquí. Sáquenle. Es injusto lo que están haciendo. ¡Es injusto! ¡Eres tú! No, no le acepto lo que usted dice. ¡Injusta eres tú! Sí, usted es injusto conmigo. Sí, ya, ya, cállate la boca. Nadie va a querer mejor amigo. Me debe hacerle el cuento al diablo. A mí no me digas nada. Ahora, doctora, a lo que voy es de que yo sé que él puede superar, de verdad. Él puede ser mejor. Pero tú te imaginas el problema tan grave que yo tengo en este caso. Sí, lo entiendo, pero también quiero que entiendas. Porque yo no sé si este muchacho realmente está enamorado de ti o simplemente tú fuiste su abusadora, quien lo despertaste sexualmente, y fuiste su abusadora sexual cuando era menor y ahora vienes a casarte con él. Mire, en realidad, para el amor, yo siempre lo he dicho, no hay edad, ¿ok? Ahora, ¿por qué tengo que hacer barrera? Oye, que si hay edad, que cuando una persona es menor de edad, un adulto, no lo puede sexualmente abusar. ¿Qué te pasa? Ok, estoy entendiendo si... ¿Qué te pasa? ...completamente al 100% que hice bastante, bastante mal haberlo tocado y mil perdones. Mira, ya estuviste presa. Discúlpame con eso. Ya cumpliste con lo que el gobierno te puso, ¿no? Tres años en prisión. Ese fue tu castigo. Algo debes haber aprendido. Me golpearon y me hicieron muy feo toda mi vida. ¿Quieres algo? ¿Quieres decir algo? Dime. ¿Quieres estar con Joyce? ¿Quieres estar con Joyce? Te vas a sentir bien. Te vas a sentir bien. Arranca, vete con Joyce. Dale. Dale. Y que seas muy feliz. Gracias.